Se podrá emitir la opinión de manera presencial o bien vía electrónica para facilitar al pueblo este ejercicio participativo. Se implementará en el portal de la Secretaría de Gobernación una plataforma en la que la ciudadanía deberá registrar su CURP y emitir su opinión que será sumada a la contabilidad final. Incluso esta opción podrá ser utilizada por las y los mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con su respectiva CURP. Para recabar la opinión electrónica, el portal de la Secretaría de Gobernación estará habilitado desde el 16 hasta el 22 de enero. Y para complementar este ejercicio participativo, convocaremos para el día 4 de octubre a los titulares de gobiernos, a los gobernadores, gobernadoras y a la jefa de gobierno a una reunión donde se les invitará a que coadyuven en la organización del proceso y se les presentará al Comité Ciudadano.